¿Protestan cumplir y hacer cumplir los acuerdos que se tomen en relación al control de enfermedades transmitidas por rector? Sí, sí, sí. Autoridades municipales en Tampico Alto y del sector salud de la zona norte llevaron a cabo la instalación del Subcomité Interinstitucional para el Combate del Dengue, Zika y Chikungunya. Fue en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal en donde se llevó a cabo este evento que fue encabezado por el alcalde Adrián Domínguez Rangel y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, el doctor Daniel Eduardo del Ángel López. Estuvieron presentes también funcionarios municipales quienes formarán parte de este organismo. Correspondió al alcalde Adrián Domínguez Rangel tomar la protesta de ley a los integrantes quienes se comprometieron a trabajar en las tareas de prevención de esta clase de enfermedades. Gracias. 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 Noticieros Canal 26 Gracias. 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 Gracias.